Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos convertir nuestro Ubuntu Server 1804 en un servidor que pueda alojar nuestras páginas web. Comprobamos el estado de la máquina, la tenemos ya ejecutándose y vemos que la red la tenemos en el adaptador puente porque así nos podremos conectar a ella desde, por ejemplo, la máquina real. Aprovechando de que ya tenemos instalado el servidor SSH en nuestro servidor Ubuntu, vamos a conectarnos utilizando un terminal de la máquina real. Para ello lo primero que tenemos que hacer es averiguar su dirección IP. Nos validamos y directamente en el mensaje de bienvenida ya podemos ver la dirección IP que tenemos asignada. Vamos a mostrar un terminal del ordenador real y nos vamos a conectar directamente al servidor. SSH admin01 arroba 192.168.0.200 Nos pide la contraseña y vemos que ya nos encontramos en nuestro servidor. Para ver un poco la diferencia entre los servicios que estamos ofreciendo ahora y después de la instalación, por ejemplo, podemos utilizar el comando netstat. Antes de eso vamos a hacer un poco más grande la letra del terminal para que en el vídeo salga un poco mejor. Vale, pues sudo netstat menos ldup. Acordaos que el sudo es necesario si queremos que nos muestre los procesos que están escuchando en cada uno de los puertos. Vemos ahora que estamos escuchando por estos puertos. Más adelante veremos cómo después de la instalación estos puertos de escucha se amplían. Lo siguiente que vamos a hacer es actualizar la lista de paquetes disponibles en internet y también actualizar todos los paquetes para tener nuestro sistema actualizado. Para ello, pues sudo apt-update menos y para que no nos pregunte. Y si queréis podemos probar esta ocasión con este comando que nos va a permitir ejecutar un segundo comando solo si la ejecución del primero ha ido bien. El segundo comando será sudo apt-get upgrade con menos y para que no nos pregunte. Vemos ahora que ahora está actualizando la lista de paquetes disponibles y luego ya intenta hacer la actualización. Lo que pasa es que como la hemos hecho hace poco pues no tenemos nada que actualizar. Lo que vamos a hacer ahora es instalar lo necesario para poder tener nuestras aplicaciones web alojadas en nuestro servidor utilizando un metapaquete que es un paquete que lo que hace es instalar otros paquetes. En concreto este paquete sería el LAMB server. Para ello vamos a escribir el comando sudo apt-get install LAMB server y el circunflejo detrás. Con esto que vamos a hacer pues vamos a instalar el servidor web apache2, vamos a instalar el sistema gestor de bases de datos MySQL y la P se puede achacar por ejemplo pues a php, perl, en definitiva los lenguajes de programación que van a interpretar las páginas o el código de las que están programadas las aplicaciones web con "-y", para que no nos pregunte la confirmación. Bueno, hemos visto que ya ha terminado la instalación, vamos a hacer un par de comprobaciones. Bueno, antes de seguir quería comentar que un administrador experimentado en un entorno real seguramente preferiría instalar todos estos paquetes por separado y realizar una serie de configuraciones extra, pero para lo que nosotros lo queremos en clase tenemos suficiente. Con netstat que habíamos utilizado antes, sudo netstat menos L de puertos de escucha, TCP, UDP y el proceso que los está utilizando. Ahora vemos que ya tenemos MySQL, que tenemos aquí el proceso que lo está utilizando, y luego HTTP, que tenemos aquí el proceso que lo está utilizando. Otra comprobación que podemos hacer es ya, utilizando el navegador web de nuestro equipo real, es acceder a nuestro servidor web a través de la dirección IP. 192.168.0.200 Y vemos que efectivamente el servidor Apache 2 nos está contestando. El siguiente paso que vamos a hacer de configuración será preparar el usuario www-data para que pueda ser utilizado por Apache. De esta manera lo que vamos a permitir es que un usuario simplemente al que le demos la contraseña de www-data podrá instalar, podrá poner contenido en las aplicaciones web sin necesidad de que le suministremos la contraseña de un usuario administrador del sistema. Lo primero que vamos a hacer es asignar al usuario, si queréis le podemos llamar data, para abreviar al usuario data, asignar un shell válido. Si por ejemplo accedemos a etc.passwd, vemos que el usuario data no tiene un shell válido para poder conectarse. Directamente podríamos acceder a este fichero y ponerle por ejemplo barra bin barrabás, pero otra forma de hacerlo sería con el comando usermod. Usermod menos s porque queremos cambiar el shell, el shell que queremos indicar, en este caso barra bin barrabás, y el usuario al que queremos cambiarlo. Una vez ejecutado, esta vez si queréis podemos utilizar el comando grep para ir directamente, que nos muestre solo la línea de nuestro usuario. Vemos que ahora ya nuestro usuario ya tiene un shell, en concreto el barrabás. El siguiente paso que vamos a hacer es dotar a este usuario de una contraseña, para ello sudo passwd el usuario data. Intro, le vamos a poner una contraseña, pues es la contraseña que estamos utilizando siempre en clase. Nos comenta que ya la tenemos totalmente actualizada. Y por último lo que debemos hacer será decirle que el directorio barrabar barra www pertenece al usuario data, que es ahí donde Apache va a buscar las aplicaciones web que va a ofrecer por el servicio web. Con el comando ll barrabar barra 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 bar envíe el propietario del directorio que le vamos a indicar y de todo su contenido de forma recursiva usuario data, le vamos a asignar el grupo data a quien? Pues a barra barra www.w una vez ejecutamos este comando, si volvemos a ver el contenido de barra bar, vemos que el propietario ya es data, propietario de www ya es data y también vemos que si tiene algo dentro, que en este caso sería la carpeta o el directorio html, también le pertenece por último, la última preparación que vamos a hacer pues sería instalar el comando un zip que nos va a venir muy bien para que luego el usuario data pueda descomprimir los ficheros zip que se descarga de internet para desplegar una aplicación para ello ejecutamos el comando sudo apt-get install un zip muy bien, pues con esto ya tenemos preparado nuestro sistema para alojar aplicaciones web para comprobar que ha ido bien la configuración del usuario data lo que podemos hacer es pues una conexión por ejemplo con su data nos pide la contraseña, nos pide la contraseña y vemos que sí que tenemos activo el usuario tiene contraseña y si queremos ir al home vemos que es barra barra www otra prueba que podríamos hacer desde aquí o desde la máquina real sería una conexión ssh pero con el usuario data en vez de admin01 vemos que también tenemos acceso al servidor con usuario data y este es el usuario que ya utilizaríamos para desplegar e instalar las aplicaciones web este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática